El presidente Guillermo Lazo busca acelerar las negociaciones para la firma del acuerdo comercial con México. Punto Noticias El presidente Guillermo Lazo prioriza en México destrabar la negociación comercial con el fin de alcanzar hasta fin de año un acuerdo con ese país que es el paso previo para ingresar a la Alianza del Pacífico. Este martes 24 de agosto, durante los actos conmemorativos por los 200 años de la firma de los Tratados de Córdoba en Veracruz, el mandatario pidió a su homólogo mexicano Manuel López Obrador avanzar de manera firme, propositiva y fraterna en el proyecto de la firma de un convenio comercial entre los dos países. También los mandatarios instruyeron a sus cancillerías a realizar la segunda reunión del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Migratorios y Consulares a la brevedad posible, con el propósito de restablecer el acuerdo de supresión de visas, además de mantener el diálogo sobre los flujos migratorios, intercambio de experiencias y medidas de difusión sobre los requisitos y procedimientos de ingreso. Este punto genera interés, puesto que recientemente se anunció que los ciudadanos ecuatorianos requerirán de un visado desde el próximo 4 de septiembre para ingresar a territorio mexicano. Esa medida estará vigente por un año, según se ha informado. Y sobre este tema, en el segmento Pichincha Opina, la palabra tiene Alexis Mancayos. A ver, antes de abordar este asunto relacionado con la visita del presidente de la República, Guillermo Lazo, hasta los Estados Unidos mexicanos y a su par, Andrés Manuel López Obrador, quisiera referirme a un par de cosas que nos dejó la agenda de entrevistas del día de ayer. Creo que si se la perdieron, deberían buscarla y escuchar la entrevista con Henry Cucalón, asambleísta del Partido Social Cristiano, porque se abordaron temas muy importantes que tienen que ver con la visión de… perdón, Henry Cronfle, asambleísta social cristiano. La visión del legislador Cronfle con respecto de lo que han sido estos tres primeros meses de gobierno que se han cumplido ayer, 24 de agosto. Lo que ha sido también el rol de la asamblea dirigida por Guadalupe Iori y lo que es hoy en día también la compleja situación de… por la falta de gobernabilidad de la que tanto se habla, sobre todo en las redes sociales. Por ahí nos dejó un par de perlas muy interesantes, Henry Cronfle, que tiene que ver con… que la falta de gobernabilidad la provocó el propio presidente Lazo y su equipo de asesores que estuvieron sentados en la mesa de negociación previo a las reuniones del 14 y 15 de mayo en la asamblea para elegir autoridades y finalmente, según Cronfle, termina siendo el propio gobierno el que dinamita ese pacto que le daría gobernabilidad posteriormente. Y lo otro es que aparentemente la relación entre Jaime Nebode y Guillermo Lazo estaría totalmente resquebrajada y que sería una cosa por lo menos por ahora insalvable, ¿no? Así que si no tuvieron oportunidad de ver o escuchar la entrevista de ayer con el legislador Henry Cronfle del Partido Social Cristiano, háganlo porque además me quedó bastante claro y yo les soy bastante sincero porque le conozco a Cronfle del periodo legislativo anterior, me parece además que es uno de los asambleístas más serios que tiene la actual legislatura. No me esperaba una respuesta diferente con respecto de un tema que lo vamos a abordar hoy con nuestra segunda invitada en el segmento de las entrevistas, que es que tiene que ver con la educación superior, por un lado las reformas a la educación superior, pero por otro también esta propuesta de un asambleísta social cristiano de reabrir las universidades denominadas de garage que fueron cerradas en el 2012 por su bajísima calidad educativa. Y ayer Cronfle nos dijo que él no había puesto su firma apoyando ese proyecto de ley y que con eso nos decía todo, es decir, me imagino yo para Cronfle es un disparate como para muchos otros ecuatorianos, me incluyo la propuesta de Luis Almeida de reabrir las universidades de garage. Ojalá en los próximos días podamos tenerle en este espacio al asambleísta Almeida para poder conversar y profundizar sobre esa propuesta y de paso preguntarle en qué universidad obtuvo él el título universitario, para saber también por dónde vienen estos tiros. Así que les recomiendo que escuchen esa entrevista y también la entrevista que tuvimos con el doctor Carlos Soria abordando todo lo relacionado con el caso de Olavini, un caso que también refleja el mal momento por el cual está atravesando la justicia en el país, más allá de toda la venta de humo que se generó con respecto de la transición o la transitocracia liderada por Trujillo, que nos iba a devolver la institucionalidad, no iban supuestamente a reinstitucionalizar el país, hicieron todo lo contrario y más bien lo que dejaron haciendo es volviendo trizas a instituciones que habían alcanzado o habían logrado algo en los últimos años. La justicia utilizada como una herramienta y como un mecanismo para la persecución política, persecución que alcanzó a un ciudadano que nada tenía que ver con la política como es Olavini, un programador que además lo dijo ayer aquí en este espacio el doctor Soria, que está entre los cinco mejores profesionales de su rama, programador de computación, en el mundo entero. Entonces ahí les dejo también esa inquietud para que puedan ver y escuchar las entrevistas que tuvimos el día de ayer con Cronfle y con el doctor Soria, con dos temas bastante interesantes. Siete de la mañana con doce minutos, ahora sí vamos al tema que nos plantea el profe hoy. Me parece bien que se establezcan lazos y que se tiendan puentes para relacionarnos más y mejor con países, sobre todo con países con los cuales hay una tradición histórica de buenas relaciones. Uno de esos países es precisamente México, a pesar de que sabemos se encuentran Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano y Guillermo Lazo en orillas totalmente contrarias desde el punto de vista ideológico, político, económico. Pero yo sí saludo el hecho de que se tiendan este tipo de puentes y de lazos para poder mantener las buenas relaciones. Insisto una vez más con países hermanos con los cuales el Ecuador tradicionalmente ha mantenido buenas relaciones. Lo que me parece a mí, y digamos me cae un poco mal, odioso, es el hecho de que se priorice el tema económico por sobre la tragedia humanitaria que estamos viviendo en el mundo entero a partir de la pandemia y todo lo que ha generado este virus con respecto del retroceso y la recesión económica, pérdida de plazas de empleo, cierre de empresas, cierre de negocios, muchos ecuatorianos se quedaron sin trabajo y parte de esos ecuatorianos están el día de hoy desesperadamente buscando oportunidades para poder sostener su hogar, para poder sostener su familia, para poder llevar un pan a su casa y dar de comer a sus hijos y poder educar a sus hijos. Y una de esas salidas que están buscando los ecuatorianos para poder sostenerse es precisamente la migración. Tenemos que hay una infinidad de compatriotas que nuevamente están recurriendo a estos coyoteros que son los que les ofrecen pasar la frontera de México con los Estados Unidos. Les cobran una cantidad enorme de recursos que desesperadamente buscan los compatriotas para poder financiarse el viaje hasta México y finalmente su traslado hasta los Estados Unidos. Ojalá el gobierno de Ecuador pueda poner por delante de los intereses, insisto una vez más, económicos estos otros problemas, estos otros dramas humanos que están viviendo los ecuatorianos que no tienen trabajo acá en el país, vamos a hablar también con nuestra tercera invitada, con la prefecta de Pichincha sobre la coyuntura actual en el Ecuador por la falta de empleo. Quito está con unos niveles, la capital de la república con unos niveles nunca antes experimentados y vistos en materia de desempleo. Y esos son los asuntos que debe atender de manera urgente el gobierno, solucionarlos aquí para evitar que los ecuatorianos se endeuden y busquen maneras ilegales de salir del país y de poder llegar hasta los Estados Unidos, incluso exponiendo sus vidas, porque sabemos que hay algunos pasos que no son precisamente del todo legales y prolijos como para poder cruzar la frontera México-Estados Unidos. Así que hay que ponerle mucha atención a eso, presidente Lazo, insisto una vez más, se le ve muy metido, muy enfocado en buscar que el Ecuador se incluya, se adhiera a la Alianza del Pacífico, como fue con el tema del grupo del IMI y demás, pero más allá de eso hay problemas que están afectando directamente a los ecuatorianos y que son, digamos, después dejan como resultado estas olas migratorias. Algo parecido a lo que se vivió durante el gobierno de Jamil Maguad del Cristal, también fue parte, presidente Lazo, y del cual formaron parte también algunos de los miembros de su partido y de su gobierno, como por ejemplo la doctora Alexandra Vela, o como por ejemplo el legislador Diego Ordóñez, que también fueron parte del gobierno de Maguad, gobierno en el que se provocó una ola migratoria que dejó a más de 3 millones de ecuatorianos regados por el mundo entero buscando mejores oportunidades, después de que aquí perdieron su trabajo, perdieron sus ahorros, se les congelaron sus dineros, nunca les devolvieron y tuvieron que salir desesperadamente del país. Eso por un lado. Por otro, a propósito del presidente Lazo, de sus políticas, de sus decisiones, de las medidas que ha adoptado a nivel general en los últimos días. Recordarán que en un diálogo que mantuvimos en este espacio también, semanas atrás, con Leonidas Diza, presidente de la Conalle, yo discrepaba con él y con una de las frases que mencionó en la marcha o concentración o protesta del pasado 11 de agosto, donde él dijo que los ecuatorianos no votaron por la privatización de empresas públicas, no votaron por la venta de bienes públicos, no votaron por la flexibilización laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Yo vuelvo y repito, creo que no sabían entonces por quién votaron, porque estaba clarísimo, clarísimo hacia dónde iba el gobierno del presidente Lazo. Entonces quiere decir que o no se informaron bien o se malinformaron o yo no sé qué pasó, pero lo que está haciendo hoy Guillermo Lazo es lo que se venía advirtiendo por parte de académicos, de analistas políticos, de periodistas, durante toda la etapa previa a las elecciones del 11 de abril. Así que hay algunas manifestaciones y algunas quejas que a mí me resultan, créanme, sorprendentes, de gente que apoyó a la candidatura de Guillermo Lazo y las candidaturas de Creo. Les voy a citar un ejemplo a propósito de un hecho que ocurrió durante estos días. La Federación de Estudiantes Universitarios Particulares del Ecuador, la FEUP, emitió el día de ayer un comunicado, con el mismo tono que el comunicado de las ocho universidades particulares que rechazaban ese recorte de 12 millones de dólares destinado a becas para estudiantes de escasos recursos económicos. Federación de Estudiantes Universitarios Particulares del Ecuador, comunicado ante la difícil situación que atravesamos debido a las acciones tomadas por el Estado ecuatoriano a través del Consejo de Educación Superior. La Federación de Estudiantes Particulares del Ecuador, FEUP, expresa la comunidad universitaria y ciudadanía en general. Primero, rechazamos categóricamente la reducción de más de 12 millones de dólares de dinero destinado a becas, perjudicando principalmente estudiantes de escasos recursos económicos. La educación es un derecho que el Estado ecuatoriano debe garantizar, no limitar. Dos, nos reafirmamos vigilantes ante la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior de acuerdo a la V Asamblea Nacional de la Federación de Estudiantes Particulares del Ecuador, llevada a cabo el 20 y 21 de agosto del 2021 en la provincia de Manaví. Y tres, hemos emprendido varias acciones en defensa de nuestros representados, ratificamos que no se permitirá ningún acto de vulneración o retroceso de derechos dentro de la educación superior. Los derechos evolucionan en virtud de lo progresivo, hacemos un llamado a nuestros compañeros y compañeras a mantenerse informados y organizados en la búsqueda del bien común. Por un lado, el gobierno se acaba de abrir un nuevo frente con los estudiantes universitarios particulares del Ecuador. Lo anecdótico es que este frente de estudiantes universitarios del Ecuador apoyó a Guillermo Lazo. Entonces, vuelvo y repito, ¿sabían por quién votaban o no sabían por quién votaban? Esto, este comentario, es como llorar sobre la leche derramada, puede resultar que sí, pero ¿saben cuál es el problema? Que ya viendo lo que pasa, por ejemplo, con Doña Beza Jiménez y con Rosa Cerda y con estos casos de los asambleístas, que a tres meses de haber empezado funciones y están metidos en líos y que han tenido aparentemente rabo de paja, no es sólo el hecho de que los partidos ponen malos candidatos, sino es el hecho de que los ciudadanos tampoco sabemos elegir, no sabemos por quién votamos, no nos informamos, no leemos los planes de gobierno, no leemos sus propuestas, no escuchamos sus propuestas durante la campaña y parecería que votamos por el más conocido, por el más simpático, por el que nos cae bien, por el que hace TikToks, y eso no habla bien de nosotros como sociedad y como votantes. Y estos son nada más y nada menos que estudiantes universitarios particulares, que uno creería que tienen ya un nivel de conocimiento suficiente como para saber discernir y como para saber diferenciar cuándo les mienten y cuándo no. Entonces parecería que ahora recién están entendiendo cómo es que funciona la verdadera y la real política.